Una comisión de la urbanización Micaela Bastidas del Centro Poblado de Roma llegó a la Municipalidad Distrital de Casagrande a solicitar una solución para siete vecinos que no fueron considerados en el proyecto de alcantarillado domiciliario que se viene ejecutando. En nuestro participativo el año pasado ganamos el proyecto de agua y alcantarillado para la urbanización Micaela Bastidas. Y al momento que están ejecutando la obra nos damos con la sorpresa de que siete vecinos no habían sido considerados, que son parte de la urbanización. Y hemos venido coordinando con la Municipalidad, con las áreas respectivas y ya el día de hoy ya nos han dicho que presentemos documentos porque estos vecinos sí van a ser considerados dentro del proyecto. Solamente son conexiones domiciliarias porque ya las matrices ya están tendidas ya sino que no han sido consideradas como con conexiones domiciliarias. Después de conversar con los funcionarios optaron por presentar un documento con el cual solucionaban dicho problema. Nos dijo que de manera verbal que sí lo iban a hacer. Pero hoy día hemos venido pero se ha presentado otra directiva que no es de la organización. Y para evitar ciertas suspicacias nos recomendó que por favor presentáramos un documento incluyendo a los siete vecinos faltantes. Y ya en estos momentos lo vamos a presentar el documento para que en el transcurso de esta semana ya hoy día estamos jueves, hoy día van a ir al documento al terreno a ver dónde están las casas y ya la próxima semana ya estarían comenzando con las excavaciones. La obra de cambio de redes de agua y desagüe de la urbanización Micaela Bastides fue aprobado por presupuesto participativo y tiene un plazo de 60 días calendarios para la ejecución. Mire, el proyecto está programado para 60 días calendarios. La obra ha empezado el 15 de mayo aproximadamente, pero tengo entendido que legalmente ha empezado el 1 de junio. O sea, hasta la fecha tenemos un promedio de 23 días de ejecución de obra. Para 60 días todavía tenemos el tiempo suficiente como para hacer las correcciones respectivas y todos los vecinos sangran beneficiados. Ante las quejas de algunos pobladores por el polvo que ocasionan los trabajos, el alcalde vecinal solicitó mucha paciencia. A través de su medio cultural quería pedirle a los vecinos que por favor entiendan que este proyecto causa ciertas molestias en un primer momento, pero el beneficio va a ser a largo plazo porque vamos a tener un sistema de alcantarillado de manera individual, en donde los vecinos ya de manera individual, también vale la redundancia, van a tener que cuidar sus desagües para que no tener atoros en las tuberías matrices o también en las conexiones domiciliarias. Pedirles paciencia que nosotros como directiva y como vecinos estamos trabajando en bien de ellos y que sigan confiando y sigan brindándose el apoyo que siempre hemos tenido hasta este momento. Además que esta obra va a ser el inicio de repente para más adelante hacer mejoras como pistas, veredas. Sí, justamente ya hemos tenido una reunión. Terminado este proyecto, estamos presentándonos de nuevo en este proyecto para lo que es las pistas y veredas que lo vamos a luchar y ojalá Dios quiera el próximo año tengamos de nuevo otra obra en nuestro barrio. Otro problema que se registró al inicio de esta obra fue que muchos vecinos habían invadido área pública, trayendo como consecuencia la demolición de sus construcciones por parte del municipio Casagrandino. Mira, ya hemos tenido el desalojo de cinco vecinos que gracias a su colaboración ellos han aceptado de manera voluntaria y se han derrumbado esos goles. Tenemos también un aproximado de cuatro vecinos más que ya han sido notificados y más adelante es un proyecto más grande que en estos momentos todavía lo mantenemos en coordinación para no dar falsas expectativas a los vecinos. ¿Pero cómo se les va a apoyar ellos? Porque ellos han tenido una construcción, una edificación y de repente por desconocimiento han salido a la vía pública y ahora se ven afectados. No, ya ellos conocían cuáles son los límites de su vivienda, porque nuestra organización ha estado bien delimitada. Ha tenido veredas pero no pistas y ellos sabían cuál era el límite. En algunos vecinos han comprendido esta situación, por eso te decía, los cinco ya derrumbaron. Los otros cuatro que faltan ya han sido notificados y creo que ya tengo entendido también de que han firmado un acta de compromiso que sí los van a votar más adelante.